Un saludo más afectuoso en este Día Internacional del Turismo es ratificar nuestro compromiso como gobierno provincial de que vamos a continuar acompañándonos mientras dure la pandemia. El turismo y el gobierno provincial somos socios estratégicos porque el turismo es una economía regional cordobesa y es una industria que genera miles y miles de puestos de trabajo. Son cerca de 160.000 puestos de trabajo. Lo que precisan las familias cordobes para poder tener dignidad, para poder progresar en la vida, es trabajo. Y el turismo da trabajo. Y así el trabajo y todos los esfuerzos desde el gobierno provincial. Quiero también expresarles un reconocimiento especial por toda la fuerza que pusieron durante la pandemia. O sea que esta fue una de las industrias más afectadas por la pandemia. Pero no tengo duda que trabajando juntos la vamos a superar. Nuestra Córdoba tiene muy bonitos recursos naturales. Tiene un gran patrimonio cultural. Y nosotros desde el gobierno hacemos las obras públicas que le faciliten la vida a nuestra gente y que acerquen más al turista hacia nuestra Córdoba. Y es importante que sigamos trabajando juntos. La industria del turismo, el estado provincial, los sectores académicos y la comunidad. Trabajando así, seguramente nuestra Córdoba va a seguir siendo el principal destino turístico de Argentina para quienes vacacionan dentro de nuestra patria. Feliz día, mucha fuerza y continuamos trabajando juntos para mantener a Córdoba como el principal destino turístico de nuestra gente.